El pueblo, el pueblo ¿dónde está? El pueblo está en la calle viviendo dignidad. El pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo. El pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo. El pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo. El pueblo, el pueblo, el pueblo. El pueblo, el pueblo, el pueblo. El pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo. 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 El pueblo, el pueblo, el pueblo.